En estos tres años de gobierno del PRM, lo que se ha instaurado en el país es una popicracia. Es el gobierno de los popis, de los ricos, que no le importan para nada los pobres. Que a este gobierno le están quedando siete meses. Y el país volverá de nuevo a encaminarse por el camino del progreso, la libertad. Ustedes, por Dios, por la patria y por su honor, integrarse a la fuerza del pueblo. Trabajar por la defensa de sus estatutos, la constitución de la república. Y sobre todo, trabajar día y noche para que el compañero Leónel Fernández se convierta en el próximo presidente de la república. ¿Lo juran? Muchos me han dicho, pero si no hubiese una opción democrática, si el PRM era democrático, yo aseguro que no es así. Aquí el pobre estaba más pobre. Aquí hay cientos y miles de negocios quebrados. Aquí hay una inconsciencia colectiva de los funcionarios del actual gobierno. Aquí hay una inconsciencia de parte del propio presidente de la república. Y cuanto a la situación que nos rodea, cuando nos rodea en este caso, como compañero del PRM. La única forma de la república dominicana lograr políticas públicas en este momento que salven y recuperen el país debe ser de la mano de un capitán que sepa manejar, que sepa conducir, que sepa llevar a buen puerto un barco en este momento, que está la deriva en medio de una tormenta. Y ese es el doctor Leónel Fernández.